Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. La declaración de Yamur Yuxel sobre Barbaktas creará revuelo. Yamur Yuxel, la chica amarilla que se hizo un nombre con las inolvidables actuaciones que llevó a la pantalla en la serie de televisión Blood Flowers, volvió a estar en la agenda con sus declaraciones que aceleraron el pulso de las redes sociales y del mundo de las revistas. La famosa actriz sorprendió a sus seguidores e incluso despertó curiosidad al abrir el telón sobre su relación con su colega y amante Barbaktas. Yamur Yuxel, quien llamó la atención con las llamativas declaraciones que hizo en las plataformas de redes sociales, habló una vez más sobre su relación con Barbaktas, su compañero en el set de Blood Flowers. Las sinceras confesiones del actor alimentaron aún más las especulaciones de que los dos también podrían ser cercanos fuera de la pantalla. La cuestión de si Yamur Yuxel y Barbaktas, que continúan sus carreras en paralelo, pasan tiempo juntos fuera del set, ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más candentes en la agenda de la revista. Sin embargo, con las últimas declaraciones de Yamur Yuxel, esta curiosidad ha aumentado aún más. La famosa actriz describió a Barbaktas como un colega extraordinario y expresó su profundo respeto y admiración por él. Sin embargo, la actitud de Yamur Yuxel fue notable cuando surgieron preguntas sobre la naturaleza de su relación. El actor, que evitó dar detalles sobre sus relaciones fuera del set, afirmó que prefería mantener su vida privada en secreto. «Baharis es una persona increíblemente talentosa y una gran empresa con la que trabajar», afirmó Yamur Yuxel, y añadió, «Sin embargo, prefiero mantener mi vida privada en secreto. Aunque nuestra química en la pantalla es muy obvia, prefiero algunas cosas permanecer en secreto». Destacó la privacidad de su relación con sus declaraciones. Sin embargo, las confesiones de Yamur generaron más especulaciones entre los seguidores de la pareja. Mientras que algunos pensaban que los dos eran sólo compañeros de trabajo, otros afirmaban que estaba surgiendo una relación romántica entre ellos. Si bien esta situación añadió una atmósfera misteriosa a la vida privada de Yamur Yuxel, también creó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Mientras tanto, los fans de Handersel y Keran Bursin, los actores principales de la serie de televisión Bloodflowers, también esperan con impaciencia cualquier novedad que pueda surgir en el futuro. Especialmente la química y la conexión entre Keran Bursin y Yamur Yuxel sigue siendo motivo de curiosidad y despierta gran interés en el mundo del espectáculo. Parece que las últimas declaraciones de Yamur Yuxel sobre su relación con Barbaktas darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Mientras los seguidores esperan ansiosamente la naturaleza de la relación de la pareja, continuarán siguiendo con entusiasmo los nuevos desarrollos sobre la legendaria chica amarilla de la serie Bloodflowers. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.